No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir Como si fuera el verano y el invierno no existiera Como si se para todo Y con esa sonrisa que cambia la vida Miraste hacia aquí y ya no puedo soportar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte a sus ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos quiere ver pasar No sé cómo ser yo mismo Si no estás al lado mío Serán largos estos meses ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!